Yo creía que era zacate y era una maldita iguana Yo creía que era zacate y era una maldita iguana Iguana fea pa' donde va, por el puerto de la soledad Será mentira, será verdad Y si la verán todos me dirán que Iguana es tan fea Que le sube al palo y le zarandea Jove su colita, pone su huevito Donde no la vea, porque está muy fea, 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 fea Dicen que la iguana muerde y yo les digo que no Dicen que la iguana muerde y yo les digo que no Yo la agarre de la cola y no más la lengua sacó Yo la agarre de la cola y no más la lengua sacó Iguana fea pa' donde va, por el puerto de la soledad Será mentira, será verdad Y si la verán todos me dirán que Iguana es tan fea Que le sube al palo y le zarandea Jove su colita, pones tu huevito Donde no la vea, porque está muy fea, 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 fea Una iguana se cayó de la punta de una higuera Una iguana se cayó de la punta de una higuera El madrazo que se dio, se le quebró la cadera El madrazo que se dio, se le quebró la cadera Iguana fea pa' donde va, por el puerto de la soledad Será mentira, será verdad Y si la verán todos me dirán que Iguana es tan fea Que le sube al palo y le zarandea Jove su colita, pones tu huevito Donde no la vea, porque está muy fea, 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 fea Uy La papea Ahora sí vamos bailando, está pateando Impalables Impalables Uy Iguana es tan fea, 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 fea Que le sube al palo y le zarandea Jove su colita, pones tu huevito Donde no la vea, porque está muy fea, 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 fea Música 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 Música